Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salid y Disfrutad. Hoy estamos con un invitado que nos hacía mucha ilusión tener desde hace tiempo una persona que a mí me llama mucho la atención por todo el caudal de conocimiento que tiene y sobre todo por su trayectoria como entrenador. Yo creo que es interesante, son interesantes los entrenadores que han pasado por todas las etapas del fútbol y por todos los niveles del fútbol. Me da la sensación, o al menos yo lo siento así porque me ha tocado vivirlo, que pasar por el barro, entre comillas, te prepara de una forma que es muy difícil muy difícil que otras experiencias, que otras vivencias te puedan formar y te deja un montón de enseñanzas a las que otras personas que no han pasado por ahí nunca han estado expuestos. Es un honor y un orgullo para mí tener en Salid y Disfrutad al señor Alejandro Capucho. Ale, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás Camilo, Pedro? El honor es mío, el gusto también. Y bueno, pronto para hablar de fútbol que es lo que nos mueve, nos apasiona, lo que nos da adrenalina y lo que nos da felicidad y tristeza en cinco minutos, para bien o para mal. Sin duda y de verdad me hace mucha ilusión que podamos tener esta charla y en este espacio porque creo que a muchos entrenadores, a muchos compañeros de profesión que nos escuchan se van a sentir identificados con muchas de las cosas que seguramente nos vas a contar. Normalmente abrimos la conversación con nuestros invitados pidiéndoles que nos cuenten un poquito acerca de... No me gusta decirles tu trayectoria porque parece que se limita solamente a lo futbolístico. Que nos cuenten cosas de su vida. Cómo se fueron configurando, cómo han llegado a ser la persona que están siendo en este momento. Y ahí abro juego. Nos podés contar lo que quieras de tu vida personal, de tu trayectoria como futbolista, de tu trayectoria y de tu camino como entrenador. Contanos lo que quieras. Bien. Una infancia yendo a la escuela y llena de deportes. Una adolescencia de estudio y ya en juveniles del Club Nacional de Fútbol. Hasta los 18 años. Luego se ve interrumpida mi carrera como jugador en cuanto a que pasé a estar de suplente. Yo ya estudiaba Derecho. Y las ilusiones se me fueron rompiendo como jugador. Y me puse a estudiar. Estudié Derecho. Me recibí de escribano y de notario público. Así como de profesor de Educación Física. Volví a entrar al fútbol como profesor de Educación Física en el Club Atlético Fénix en el año 2000. Y tenía ganas de hablar de táctica y por cuidados éticos de no pasarme de la línea dejé de trabajar de profesor de Educación Física, de preparador físico. Hice el curso de entrenador, que eran pocas materias porque se revalidaban muchas por el profesorado. Empecé a dirigir en Nacional Universitario y en San Juan Universitario durante ocho años. Y a partir del 2011 empecé a dirigir ya en Club AUF. O sea, clubes profesionales pero juveniles. Dos años en Wander's. 2011-2012. 2013, Juventud de las Piedras. 2014, Club Atlético Centro Atlético Fénix. Y bueno, ahí salimos vicecampeones con un equipo muy interesante de jugadores que hoy están brillando como Leo Fernández en México, como Agustín Canovio que ahora lo adquirió Paranaense que estuvo en Peñarol últimamente, Roberto Fernández que es uno de los capitanes de Fénix. Y bueno, estuve en 2015-2016 en Peñarol, en juveniles. Que tuve a Torres, Pellistri, al Canario Álvarez, a Álvarez Wallace, Valentín Rodríguez. Un montón de jugadores que hoy ya están en Busquets, que están en Primera División de Peñarol. En el 2017 me vine a buscar Wander's para ya estar más cerca de Primera. Porque yo quería dirigir la Primera División. Estuve 17-18 allí, hasta la Reserva. Y a fines de 2018 me vine a buscar rentistas, Club Atlético Rentistas, para la Primera División. O sea, fue en agosto de 2018 cuando yo debutó como entrenador de Primera. Un equipo que activa realmente el desarrollo y chico de Uruguay, que tú conoces muy bien, Camilo. Y que estaba en descenso directo a la Tercera División, a la C. Bueno, en esos partidos afirmamos el no descender. Y en el 2019 logramos el ascenso a Primera División, en el primer año. Y en el 2020, que es ya más cercano a estas fechas, salimos campeones del torneo. Ganándole la final al Club Nacional de Fútbol. Salimos vicecampeones uruguayos, ganándole la semifinal a Liverpool. Y clasificamos por primera vez a la fase de grupo, pero por primera vez a la Copa Libertadores, a Rentistas. Y ahí fue algo muy importante para mi carrera. Me viene a buscar nacional. Y llevo para lo que sería la temporada 2021. Llegamos la Supercopa, que es un torneo que juegan los campeones del Uruguay. Y bueno, logramos contra Wonders. Y salimos vicecampeones o segundos en la Obertura. Y a su vez en la Libertadores quedamos terceros en la fase de grupo. Y perdimos en Sudamericana con Peñarolo, que derivó en que yo me fuera de nacional. Y después en lo humano, casado, tres varones, tres hijos. Uno de 15, Juan Ignacio. Uno de 12, Joaquín. Y uno de 7, Gonzalo. Y pronto para una nueva aventura. Me parece, siempre me pareció fascinante tu trayectoria. No solamente porque compartimos, tenemos muchos puntos en común, como Wonders. Yo jugué en Wonders cuando era chico, en Aufi. Después el San Juan, donde son la mayoría de mis amistades de adolescencia y de juventud, con los que todavía mantengo relación. Y después Rentistas, el querido Bicho Colorado, donde tuve el orgullo y el privilegio de debutar en primera. Que es un club, como vos decís, modesto, pero al cual le guardo mucho cariño. Pero me llama muchísimo la atención tu trayectoria por haber pasado por tantas etapas, por tantos lugares diferentes, por tantas experiencias que me imagino que te han ido moldeando. Y me imagino que ya nos vas a contar cómo ha sido cambiando tu, si es que ha pasado, tu visión acerca del fútbol. Tanto a nivel de juego, como a nivel de industria, de negocio. Nosotros siempre nos gusta hacer una pregunta a nuestros invitados, que tiene que ver con su perspectiva acerca de lo que es el fútbol. Porque se habla mucho de fútbol, todo el mundo tiene una opinión. Y a nosotros nos gustaría saber, ¿qué es para Alejandro Capucho saber de fútbol? Yo creo que el conocimiento sobre el fútbol es inacabado. Por tanto, siempre estamos aprendiendo. Y cada vez que vamos aprendiendo más, nos damos cuenta que se van abriendo muchas más puertas y lo inacabado que es. O sea, al ser un deporte colectivo con pelota, como el handball, como el básquet, como el volei, ya tiene muchísimos atributos de lo que es el juego en equipo. Y el trabajo en valores pasa a ser fundamental para apoyar, sostener y viabilizar momentos colectivos. Y después, antes era una trilogía, pero ahora es una cuatrilogía, desde lo que es la parte física, técnica, táctica y emocional o psicológica, se ha desarrollado tanto, 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 con todas las nuevas teorías de la periodística táctica, del entrenamiento estructurado, de un montón de aspectos de la educación física que continúan vigentes, las capacidades condicionales y coordinativas que las nuevas teorías no las han cambiado, por más que terminológicamente sí, quizás hayan cambiado algunos ítems. Creo que estamos ante algo muy hermoso que es el análisis del fútbol. Siempre creo que se jugó al fútbol, se compitió, pero estamos en una etapa de reflexión y de análisis que ayuda a obtener ventajas. Y el fútbol visto desde la perspectiva de las ventajas, como se está viendo en muchísimos lugares y a través de las diferentes superioridades, o los espacios de fase también, etcétera, que son muchos temas muy largos también, ha hecho que el que quiera realmente inmiscuirse a analizar este deporte, tiene toda la vida para hacer algo. Y aún así, quizás no sepa de fútbol. Porque, como dijo Menotti una vez, el que solamente sepa de fútbol ni de fútbol sabe, porque hay muchos aspectos de la gestión de un grupo, de la gestión de la cultura del club, de un montón de variables extradeportivas que hacen también la función del jugador, del entrenador o de cualquier actor del fútbol. Entonces, saber de fútbol es dedicarle la vida al fútbol. Me gustó mucho tu respuesta y me gustó que tocaras el tema de los valores, ¿no? Yo no sé cómo lo ves vos, pero yo percibo que hablar de valores en un entorno, hablar de valores en esta sociedad y hablar de valores en un entorno como el del fútbol, a priori puede parecer un poco como contracultural, ¿no? ¿Hay espacio en el fútbol profesional, no? En el fútbol de élite, como te has movido vos últimamente, para que un cuerpo técnico comience a introducir una serie de valores? Yo creo que sí, Camilo, que se puede trabajar en valores a niveles de élite deportiva. Lo que sí depende mucho del grado de aceptación que tengan cada uno de sus integrantes con la tasa vacía de querer recibir y de querer dar. Yo tuve una experiencia hermosa con rentistas, con líderes positivos, y que tenían la tasa vacía, y nos llenamos de cariño todos en el buen sentido de llenarnos de valores, de solidaridad, de capacidad, de esfuerzo, de empatía y preocuparnos por lo que le pasa al otro y ponernos en el lugar del otro. Y después desde el punto de vista de la sinergia, ¿no? De ahogar fuerzas y emociones y sueños en pos de un objetivo, pero siempre dentro de los límites éticos y no dentro de lo que venga, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad que yo soy un convencido de que se puede y que en partidos parejos o campeonatos parejos ayuda a sacar una diferencia también. Perdón, Camilo. No, 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 perdóname vos que te interrumpí. Ayer justo hablábamos con el Lolo Farabelli de Independiente del Valle, que es un jugador para mí fantástico por la capacidad que tiene de mejorar posibilidades para los demás, ¿no? Y hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo la rotación de entrenadores o cómo esas entradas y salidas de entrenadores a los jugadores les hace muy difícil el poder, primero estar tranquilos, obviamente, y segundo, empaparse de la idea del entrenador, porque me decía, y yo comparto, y yo también lo siento así, un entrenador no es solamente una idea de juego o modelo de juego o un estilo de juego, le podemos poner el nombre que querramos, ¿no? El entrenador es una persona que tiene una forma singular, ¿no? Obviamente tiene una singularidad a la hora de tratar con el jugador, a la hora de transmitir esos valores que, queriendo o no queriendo, van a estar ahí. Y el hecho de que esos procesos se interrumpan de manera tan abrupta como suele ocurrir y en un periodo tan corto de tiempo hace que sea muy difícil para cualquier equipo, para cualquier grupo humano, estar, digamos, estar compenetrado con esas ideas, ¿no? 100% de acuerdo. Incluso en los ámbitos empresariales fuera del fútbol se están promocionando actividades deportivas para tratar de mejorar las relaciones interpersonales. Cuanto más en el fútbol que se llega a momentos de presión, de mucha presión, o si no de alta tensión, en los cuales el tener una mano amiga, entre comillas, o alguien con el que uno tenga empatía o capacidad de asociación, ¿cuánto mejora, como tú dijiste recién, cuánto mejora el otro? Y qué importante la capacidad del líder de hacer mejor a los demás. No solo ser bueno. Claro, hablábamos también de la empatía, ¿no? Me parece un tema súper interesante, no solamente por las implicaciones que tiene a nivel futbolístico, sino por las implicaciones que tiene como sociedad, ¿no? Es decir, cómo esa capacidad, la capacidad de empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, la capacidad que yo pueda tener de sentir lo que siente el otro, puede mejorar las relaciones, no solamente en el ámbito futbolístico, sino también en el ámbito familiar, en mi barrio, ¿no? Cómo puedo yo, a través de ponerme en el lugar de los demás, intentar hacer que todo funcione un poquito mejor, y no solamente eso, sino como un potenciador del rendimiento dentro de un equipo de fútbol. Y a veces parece que estamos hablando de cosas románticas, pero en realidad es la forma en la que los seres humanos estamos configurados. Es investigar un poquito para atrás todo lo que es la evolución de la psicología. En cualquier cuerpo técnico, el disciplinario tiene su lugar, el psicólogo cortico para trabajar, ítems como la ansiedad, el rol del suplente, las interrelaciones personales, la visualización, la concentración, etc. Qué importante que es eso de la empatía, la compasión, el tenderle una mano a la otra. Y bueno, lo ha dicho en forma repetida Phil Jackson, que para todos los que somos entrenadores, equipos deportivos de pelota es muy importante, y toda la importancia que le da a lo espiritual. Más allá de que se pueda compartir o no, y que el fútbol puede ser que tenga tanta especificidad, que todo no sea pasible de analogía, pero sí que qué importante es cuando uno ve a un grupo perderse, festejar, y uno se da cuenta que la química esa no puede ser forzada. Que cuando es realmente natural, uno se da cuenta. Está muy bueno eso que comentas, acerca también de la compasión, y acerca de cómo referentes, en el manejo de grupos, más allá del conocimiento que pueda tener acerca de su deporte, del baloncesto, como en el caso de Phil Jackson, aparte hay un tipo que ha escrito tanto acerca del tema, y que es una fuente obligatoria de consulta para cualquiera que quiera empezar a investigar en ese tema. Yo, Ale, sé que sos una persona curiosa, sé que sos un tipo que está siempre buscando aprender cosas nuevas, exponerte a estímulos nuevos, y en ese sentido sé que siempre has estado investigando y queriendo encontrar fuentes diferentes de las cuales beber, ¿no? Y sé que te has encontrado con cosas que a lo mejor en Uruguay, o a lo mejor en Sudamérica, no son tan corrientes. Dentro, me refiero a literatura más europea, ¿no? ¿Cómo ves vos, un entrenador uruguayo, que todas sus experiencias profesionales han estado vinculadas al fútbol en Uruguay? ¿Cómo ves todo eso que viene de Europa en cuanto a lo táctico y sobre todo en cuanto a lo metodológico? ¿Qué te causa ese tipo de literatura, ese tipo de conocimiento? Primeramente, que es un disparador para continuar los procesos de aprendizaje, como hablábamos. Después, por deformación profesional, por ser preparador físico también, aparte de entrenador, el hecho de cotejar las nuevas teorías con los viejos principios de la educación física. O sea, estas corrientes nuevas que son predominantemente tácticas con respecto a lo físico, ¿rompen o van en contra de las teorías anteriores? ¿O simplemente le buscan la vuelta para ser suplementarias y complementarias? A raíz de eso, lo que hice fue investigar mucho y estudiar mucho todo lo que son las ATR, las teorías de los bloques, desde Platón 9 en adelante, un montón de aspectos de repaso de mi carrera de entrenamiento que era todo mucho más basado en el atleta y no en el jugador o no en el equipo. Lo que serían considerados los clásicos dentro de la educación física. Exactamente. Como conclusión, las capacidades condicionales, esto es la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, todo eso, siguen estando vigentes todos los principios. Por lo tanto, deben ser trabajados. Luego, bajo el análisis de lo que es la periodización táctica, que creo que le ha dado al fútbol muchísimo desde el punto de vista de una organización superior en cuanto a la apuesta de objetivos ejercicio por ejercicio, con un hilo común y conductor, no solo en el día, sino también en la semana. el hecho de los diferentes días, más uno, más dos, menos tres, menos cuatro, etcétera, y la duración, tensión y todo eso, que creo que es muy interesante, pero no limitante, sino que agrega valor. Lamentablemente, creo que en algunos lugares lo que estamos haciendo es aferrarse a una teoría y lo otro no sirve más. Yo creo que es posible tomar lo bueno de cada una o lo mejor de cada una, porque buenas son todas porque te hacen reflexionar. Y a su vez, del entrenamiento estructurado, todo lo que es el espacio de fases, el hecho de que el jugador, el equipo sea lo principal, la predominancia táctica, las situaciones similares preferencial, mucha, mucha cosa muy importante, y que si uno las hace con analogía de la periodización táctica, hay muchas cosas en común, el paisaje mental de registros comunes, para que el equipo ante situaciones similares responda de manera similar, y que todos sepamos, y no por telepatía, o porque nos conocemos, y nos llevamos bien solamente, el hecho de saber dónde tendría que estar cada jugador, para tener las distancias óptimas de relación en cancha, y que ahí sí la creatividad y la imaginación puedan crear un caos en el rival, pero dentro de un orden de nuestro equipo. Entonces, creo que esas teorías, tanto la de Fra de Portugal con la periodización, como desde el lado de Seirulo con su entrenamiento estructurado, como otras que han aparecido y que han tratado de aportar, creo que todas aportan mucho, lo que sí creo que tenemos que tener es la investigación, porque hay mucha información, y a veces diversificada, y lo peor que hay para mí, entender en el fútbol, y con todo lo que es la globalización, son los intérpretes, de los que realmente hicieron las teorías. Entonces, es como un teléfono descompuesto, donde uno A dice el mensaje, B lo repite, pero con un poco menos, C también con una impronta personal, y quizás cuando llega a mí, llega totalmente diversificado a lo que era A. Entonces, yo creo que tenemos que dedicar tiempo, no buscar solamente en Twitter, el fútbol no empezó en Twitter, y digo Twitter por decir las redes en general, porque hay mucha información, y muy buena sobre todo los análisis con imágenes que hay, pero creo que tenemos que volver a los libros, y volver al papel, y realmente sacar nuestras conclusiones, y llevarlas a la práctica para el ensayo y error, y de ahí sacar nuestras conclusiones, y eso es lo bueno de trabajar, de que uno le puede errar y puede mejorar, y continuamente va desarrollando su modelo de juego, y sobre todo su modelo de trabajo, porque la planificación es todo. Claro, y a mí me gustó mucho lo que comentabas acerca de volver a los libros, y yo incluso añadiría volver a las fuentes, es decir, no hace falta tener un mensaje distorsionado, de lo que nos muestra o nos quiere enseñar Víctor Frade, yo tuve la suerte de poder viajar a Portugal, o Porto, y sentarme a tomar un café con el profesor Frade, que inicialmente iba a ser tomar un café, y terminaron siendo ocho horas de un monólogo, porque obviamente yo no abría la boca, siempre estaba maravillado escuchándolo, a lo que me refiero es, se habla mucho de la formación europea, de los entrenadores europeos, y hoy por hoy estamos a un vuelo de distancia, de poder interactuar con gente que además te recibe siempre de la mejor manera, el propio Paco Seirulo es un tipo súper abierto, es un tipo con una bondad y una generosidad tremenda, que cuando gente quiere visitar Barcelona, o quiere tener una conversación con él, siempre está dispuesto a tender la mano y conversar, a lo que me refiero es, si no vamos a las fuentes, si no queremos consultar las fuentes, es por una cuestión pura y estrictamente de pereza, porque las fuentes están ahí, y gente cercana a los entornos de Frade, o a los entornos de Seirulo, dispuesta a compartir su conocimiento con nosotros, están ahí al alcance de cualquiera, a mí me gustó también que tocaras el tema de la creatividad, porque, sabes que acá en Salí y Disfrutad, tanto como en Vantage en Posicional, que es el podcast que hacemos con Pedro en portugués, nos parece muy interesante el tema de la creatividad, parece que muchas veces se habla de la creatividad como algo al alcance solamente de unos pocos iluminados, y me gustó porque hablaste de límites a la hora de hablar de creatividad también. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a ese tema? Que por tratarse de un deporte colectivo, todo tiene un orden, y para poder desarrollar la imaginación, la eternidad y por tanto demostrar el talento, en lo que sería una de las tantas superioridades que hay, que es la cualitativa, en uno versus uno, para que eso realmente se traduzca en una ventaja, y por tanto en un gol, o quizás en ganar un partido, uno tiene que tener y cumplir con las dos anteriores, que son la superior numérica y la posicional, pero no cumplir, pero que por lo menos no se conviertan en desventajas numéricas y posicionales con tal de alcanzar una ventaja cualitativa. Me explico con esto. Si yo tengo a Neymar de extremo derecho, y tiene una superioridad cualitativa sobre el lateral izquierdo rival, si yo todas las pelotas que tomo como equipo, se las doy a Neymar, se va a crear un lado fuerte sobre Neymar, donde el equipo rival se va a bascular, y por más que Neymar tenga una gran creatividad e imaginación, y con una bicicleta se saque de encima, en un uno contra uno, en superioridad cualitativa a ese lateral izquierdo, va a tener la cobertura al instante del medio centro, si es que enganchó para el medio, o del zaguero izquierdo, si es que la bicicleta fue en ruptura. Por tanto, una ventaja cualitativa se transforma en una desventaja numérica, que probablemente se convierta en un quite, en desgaste para el jugador, y a veces hasta en lesión, porque hay un montón de cruces por densidad de piernas, no más en poco espacio. Entonces, yo creo que hay que crear las condiciones y el contexto adecuado a quienes tengan determinada calidad, talento, imaginación y creatividad, para que esa superioridad cualitativa se transforme en una ventaja. Y no para el jugador. Porque si no, a veces caemos en el error que se caía en el pasado, de que el modelo de juego a veces se limitaba a neutralizar al rival y luego dársela a los que saben. Pero cuando se la dábamos a los que saben, quizás lo marcaban tres. Entonces esa superioridad cualitativa se transformaba en una inferioridad groseramente numérica y no se ganaba o se perdía en ventaja al hecho de que se crea tanta dependencia que nos olvidamos a veces de que es un juego colectivo. Y que si yo soy realmente muy bueno, en este caso Neymar es tan bueno y suma a su lateral izquierdo a la cobertura del medio centro y a la cobertura o al cierre del zaguero izquierdo hay dos jugadores libres más. Y si sabemos y entendemos los ítems mínimos del juego de posición de la búsqueda del hombre libre y a partir de allí lograr determinadas ventajas cumpliendo con amplitud, profundidad, etc. nos convertimos en un equipo exclusivo. Claro. Y me parece interesante porque esta respuesta que das como que va enganchando con otras cosas de las que veníamos hablando porque para esto que vos estás comentando se necesita un alto grado de empatía. Es decir, estar pendiente del contexto y entender cuáles son las necesidades que ese contexto va generando de mis compañeros para poder servir a esas necesidades. No es solamente una cuestión individual sino que es una cuestión del bien colectivo por encima de mi disfrute o de lo que mi ego me está demandando. Y ahí entra el tema de los valores. Como decíamos, de la solidaridad, del respeto, del cooperativismo, de un montón de aspectos que si realmente se desarrollan en un equipo se nota y aparte por el hecho de que lo que se intenta es que ganemos todos. Entonces, es claro que si yo tengo a Neymar voy a creer que Neymar saque ventajas, pero para eso le tengo que crear el contexto. Para eso hay que aprender no solo a mirar sino a percibir y para percibir hay que analizar y hay que leer el juego. Para leer el juego volvemos a la primer respuesta o charla que tuvimos hoy que es la de el saber. ¿Qué es saber de fútbol? Y bueno, tratar de decodificar dónde están los espacios, dónde puedo tener más tiempo y en función de eso a través del engaño lograr ventajas. A mí me encanta que es esta respuesta porque a veces desde determinados no sé si sectores pero determinadas personas a veces cuando ante estos planteamientos hablan como de romanticismo a eso es ser romántico me parece que no me parece que es ser lo más resultadista del mundo hablar de empatía hablar de solidaridad y hablar de valores no tiene nada de romántico son agentes potenciadores del rendimiento del equipo son elementos que nos van a ayudar a ganar más que al final es lo que queremos todos Sí, esas descalificaciones son tan comunes como quizás la del tiquitaca porque es la forma de no introducirse realmente investigar entonces decimos por ejemplo en Uruguay durante mucho tiempo se dijo hay que jugar a la nuestra entonces la nuestra se reducía solamente a bloque bajo bloque corto y buenas transiciones y contragolpes cuando la historia del fútbol uruguayo no fue así pero quedó esa frase a veces parecen verdades y que no lo son entonces yo creo que son frases que lo que hacen es escudos escudos para no investigar y realmente reflexionar y me gusta mucho que hayas tocado el término tiquitaca porque bueno para los que no saben yo como entrenador digamos me formé en Barcelona ciudad a la que llegué en el año 2005 entonces me tocó vivir todas esas etapas del Barça de Raizcar el Barça de Guardiola y bueno me he interesado mucho por todo lo que se llama o algunos llaman juego de posición y me gustaría entrar un poco en ese tema porque sé que es un tema que a ti te interesa te interesa suscita un interés profesional en ti ¿no? ¿cuál es para ti la diferencia entre lo que sería juego de posición lo que algunos etiquetan como juego de posición y tiquitaca ¿es lo mismo o son cosas diferentes? son dos cosas diferentes ahora el juego de posición limitarlo solo a un decálogo es solamente no investigarlo el juego de posición o el llamado juego de posición luego de ubicación de situación etcétera que le han cambiado la terminología también es una racionalización de los modelos de juego o sea es bajar a papel lo que siempre se vio en algunos equipos desde Holanda llevado al Barcelona y toda la historia el Barcelona el Ajax bueno y Guardiola que lo ha llevado por Alemania ahora por Inglaterra y todas sus ramificaciones que podemos porque él ha hecho a todos los que han competido contra él los ha hecho muchos mejores entrenadores y los ha hecho especialistas también de juego de posición club to shell y podemos nombrar un montón pero el tiquitaca es el darle poco valor al juego como que solamente es vistoso y no me importa ganar o a pases sin intención y en realidad si nosotros analizamos cada ítem del juego de posición nosotros vemos que lo único que se está buscando son superioridades y ventajas y ganar y conseguir goles a través de esas ventajas es más es hasta voraz porque no 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 permite hacer un pase sin intención porque siempre está buscando desde atrás construir el hombre libre partiendo de la base que el golero es el primer hombre libre pero en realidad enseguida aparece el concepto del pase entre líneas para matar o violar la primera línea de presión del rival por lo tanto ya estás avanzando y luego de eso el cambio de velocidad y luego de eso el recibir intermedias para tener un tiempo más para poder atacar y siempre se habla de las distancias óptimas de relación para que nunca dos marquen a uno y siempre se está buscando el hecho de la superioridad numérica que es muy difícil de conseguir sobre todo cuando juegan equipos de elite y parejos entonces se busca la posicional y cuando no la posicional al menos la cualitativa y si no la asociativa y así sucesivamente entonces creo que es tan tan profundo el primer primero ser amplio para ser profundos pero por qué porque hacemos tiquitaca para los costados para después si podemos hacer el gol primero amplio para crear más intervalos interlíneas no entre líneas sino interlíneas para poder que reciban a intermedias y poder realmente tener un tiempo más para una recepción orientada y seguir porque si pasamos a lo que vemos y podemos recibir de costado y ya atacar vamos a estar mucho más cerca del gol y aparte otro de los conceptos del juego de oposición es siempre mirar al lejano entonces si estamos mirando al lejano y está libre como ha pasado con el City con pases de golero a Agüero y gol de Agüero estamos minimizando y estamos buscando la descalificación y en el fútbol tanto como en los formadores de opinión a veces es mucho más fácil destruir que construir entonces en vez de realmente ponerme a analizar el juego de oposición capaz que es más fácil decir no, no, no si siempre cuando en las que duelen pierden esto es tiquitaca y me aburre entonces vamos generando una bola de nieve que cuando esos equipos pierden una pelota en salida y les hacen un gol o pierden se los califica de románticos y es la forma de tratar de volver a otra cosa donde la gente se siente un poquito más cómoda porque los ítems son menores y los ítems de análisis son menores también aparte no, me parece súper interesante tu reflexión y es como todo creo siempre hay oportunistas que están esperando a que pasen determinadas cosas para sacar una ventaja está claro que en el fútbol no te dan puntos por posesión pero es que en ningún lado hablar de juego de posición o juego de ubicación implica tener altos índices de posesión es una consecuencia no es un objetivo es un medio no es un objetivo y sin embargo en aquellas contadas ocasiones en las que el equipo que tuvo menos tiempo disposición del balón es decir que tuvo menos posesión gana están esperando para ah sí ahora vieron bueno sí está bien en fútbol se puede ganar un partido sin pasar la mitad de la cancha ¿por qué? porque el juego te lo permite las reglas del juego te lo permiten ahora creo que de lo que se trata es de ampliar o maximizar probabilidades posibilidad es una cosa y probabilidad es otra bien distinta ¿es posible ganar un partido sin pasar la mitad de la cancha? claro como es posible también ser campeón del mundo sin ganar ni un partido sí o sin marcar ni un solo gol claro lo permite el reglamento me clasifico segundo con tres puntos en la fase de grupo y después 0 a 0 0 a 0 es posible es posible pero es bastante improbable me gustó me gustó mucho que que tocaras el tema del pase con una intencionalidad es decir que no haya pases sin una intención ahora esto es como muy demandante para el jugador ¿no? el hecho de estar constantemente conectado al juego de tal manera que cuando recibe el balón del pase A en lugar del pase B sabiendo por qué da el pase A en lugar del pase B esto supone un cambio drástico por lo menos con respecto cuando yo jugaba que está bien yo era muy malo tal vez sea por eso pero pero creo que que se le está pidiendo cosas diferentes a los jugadores vos crees que y te pregunto esto porque yo hace muchos años que vivo fuera de Uruguay crees que el jugador en Uruguay está preparado o está o está predispuesto para este tipo de demandas cognitivas está dispuesto y cada vez más preparado pero partiendo de que hoy día ya en divisiones juveniles hay entrenadores que están realmente preparados para ello en Uruguay entonces con el correr del tiempo la pirámide la base de la pirámide va a ser mayor por tanto cuando lleguen al deporte elite a la primera división ya van a haber más jugadores capacitados para esto porque es todo de suma de experiencia lo que sí todo esto requiere lo que hablamos hoy valores porque esto requiere un compromiso brutal el pase con intención porque si yo no tengo compromiso si yo no tengo empatía yo se la paso a Camilo y yo ya no tengo una pérdida en mi estadística no va a ser pérdida va a ser pase concretado nadie nadie me va a buchear porque yo se la di a Camilo ahora estoy dispuesto a tener el compromiso y la empatía de mejorar no solo mi pase sino que Camilo cuando reciba mejorarle la recepción para que él pueda tener un buen pase o sea mejorarle el próximo pase al equipo entonces por eso son tan importantes los valores y creo que el desarrollo cognitivo del jugador no es bajo en el Uruguay ni en ningún país yo creo que hay una hay una subvaloración una infravaloración de la inteligencia del jugador de fútbol que a veces es una inteligencia específica o sea del deporte como todo como hay contadores que tienen inteligencia específica con los números etcétera hay una inteligencia específica del deporte porque hay gente que cognitivamente como la liga universitaria está muy desarrollado pero cuando quiere apretar enter las piernas no hacen lo que su cabeza si entendió pero los jugadores de fútbol profesional cuando apretan enter sus piernas si porque porque ya tienen todo un mecanismo de ejecución de acciones que asimilan todo mucho más rápido entonces yo creo en la inteligencia del jugador de fútbol creo que el jugador cuando empieza a tener logros se interesa más por la por la simple teoría de la significación que es un principio psicológico de que uno aprende lo que le interesa y le gusta entonces cuando uno empieza a tener logros y aparte ellos lo notan enseguida porque profesionalmente empiezan a tener más aceptación valen más dinero o tienen mejores contratos etcétera y y hoy hay entrenadores que cuando van a elegir un jugador miran si pueden ser sujetos de enseñanza del juego de posición o del desarrollo del mismo este uno vio al independiente del Valle de Ramírez uno vio a a algunos otros equipos en Sudamérica que lo están intentando recién y te das cuenta que la elección de los jugadores apunta a hoy nombrabas por ejemplo Farabelli hay una nota muy característica que le hicieron hace unos años en la que él explica brillantemente el juego de posición en dos minutos entonces qué quiere decir que su grado de asimilación es tan bueno que no sólo puede practicarlo sino que tiene y pasó por la mente y por el habla lo puede explicar claro el saber declarativo y el saber procedimental en ese sentido totalmente el Lolo está despegado a mí me me gusta mucho que hables de la inteligencia del jugador porque yo soy también un ferviente creyente en la inteligencia del jugador y creo que que muchas veces los entrenadores nos escudamos en una presunta falta de inteligencia de parte de los jugadores para escudarnos o para justificarnos en por qué hacemos determinadas cosas y no hacemos otras así como utilizamos muchas veces también la falta de canchas o la falta de recursos o que la cancha está mala para justificar determinadas cosas que en realidad tienen más que ver con limitaciones nuestras que con limitaciones propias de los jugadores el jugador de fútbol para mí es un ser extraordinariamente inteligente extraordinariamente inteligente porque se necesita un alto grado de inteligencia para en un deporte colectivo en el que participan 22 individuos con un balón que es esférico en el que se maneja con el segmento corporal con el que nos desplazamos porque por ejemplo yo veo por ejemplo a veces fútbol americano ¿sí? cambiando radicalmente de deporte y veo al tipo el receptor va corriendo solo le tiran la pelota y la tiene que agarrar con la mano y se le cae obviamente es élite ¿no? y si se le cae será por algo pero digo pucha si yo pudiese agarrar la pelota con las manos sería mucho más fácil todo sin embargo nosotros bueno nosotros los futbolistas tienen que ejecutar con los pies y encima tienen que manejar unos niveles de incertidumbre altísimos altísimos porque tienen que con la información que van recolectando del pasado con la información que recolectan del presente proyectar un futuro y no solamente proyectar un futuro el cual tienen que ejecutar con su propio cuerpo sino que lo tienen que hacer en armonía y en sincronización con compañeros y rivales eso demanda unos niveles de inteligencia que son brutales yo Ale ¿sabes qué? yo veía fútbol ecuatoriano ¿no? desde hace ya mucho tiempo porque tengo un querido amigo el zurdo Lamas que tuvo dos pasos por el fútbol ecuatoriano primero por Independiente del Valle y luego por Barcelona de Guayaquil y seguía al zurdo y veía fútbol ecuatoriano yo veía un potencial tremendo en el futbolista ecuatoriano tremendo y lo he podido constatar ¿no? por mi paso por Ecuador y de hecho ahora un jugador que tuvimos en el filial de Independiente acaba de firmar por el Ajax los tipos tienen una capacidad brutal y yo siempre digo lo mismo ¿qué tienen genéticamente los españoles que no tengamos los uruguayos a nivel cognitivo? ¿por qué se dice que el jugador europeo es más inteligente cuando genéticamente somos exactamente iguales? entonces a lo que iba al principio ¿no? me da la sensación de que cuando hablamos de ciertas limitaciones estamos hablando más de las nuestras a nivel individual porque yo no sé cómo hacer eso que de las limitaciones reales ¿no? sí yo creo que los entrenadores a intentar desarrollar todo lo que depende de mí y lo que no depende de mí como entrenador no ponerlo como excusa porque si yo me centro en las excusas no avanzo no avanza el equipo y estoy totalmente de acuerdo de que las limitaciones hay muchas barreras que son mentales y no reales entonces creo que hay que hay que lanzarse hay que confiar en el jugador y el techo de cada jugador no lo ponemos nosotros y el techo de un equipo no lo ponemos nosotros nosotros lo único que podemos hacer es facilitar para mejorarlo y nos tenemos que sacar el mote de que somos los los que tiramos del barco porque o del timón los que manejamos el timón esto es un tema colectivo y hay que aprender a delegar y como buen líder hay que tratar de hacer mejor a los demás también y de eso se trata con los componentes del cuerpo técnico transversalmente o transdisciplinariamente con los demás del staff y con los jugadores también hay que aprender a delegar pero para eso es tan importante el entrenamiento para crear como decíamos hoy el paisaje mental hace un ratito para crear registros mínimos para que todos sepan cuáles son las primeras reacciones que esperamos regulares de todos para que cada uno pueda desarrollar todo lo bueno que trae dentro después en cuanto a la diferencia genética no hay yo creo que lo que hay habiendo estado una semana que me interné en el Real Madrid en 2018 y habiendo estado en el Atlético Madrid también creo que las diferencias son de infraestructura y de metodología desde chicos entonces un jugador europeo maneja mucho mejor la lateralidad porque le pegan con la izquierda con la derecha manejan los dos parietales entonces al bueno lo hacen muy bueno desde lo técnico acá en Sudamérica se compite mucho y a temprana edad entonces tenemos ese espíritu competitivo exacerbado que no lo tiene el europeo a temprana edad pero quizás la lateralidad o sea la pierna inhábil el parietal con el que no le pegamos bien con la cabeza etcétera no tuvo las horas pelota que hubiera merecido porque estamos compitiendo y en realidad estamos sobreviviendo y bueno la mezcla ideal de todo es la que están buscando en algunos lugares como el que has estado tú en Ecuador que es darles un contexto mejor desde la infraestructura y desde lo técnico sin perder la esencia sudamericana para lograr sacar lo bueno de lo que tienen los europeos y nunca perder la identidad de nosotros y vos sabés que me gustó mucho la respuesta y yo tal vez añadiría que el europeo es verdad lo que comentás acerca de la parte más coordinativa porque el entrenamiento o los contextos que se generan en ese proceso de preparación de los equipos de fútbol a temprana edad en Europa tiene tiene un componente muy de muy de juego muy de lúdico y más que de competitivo y tiene también que ver creo yo con que desde tempranas edades se está hay una preocupación porque el jugador aprenda a ver y aprenda a reconocer elementos que son propios del juego ¿no? por ejemplo nosotros acá con los chicos del Barça en Nashville estamos hablando de la relación par-impar ¿no? ¿quién es mi par? ¿quién me salta? y en virtud de quién me salta ¿quién es el libre? ¿no? es decir si me saltó el par de un compañero que es mi impar quiere decir que mi compañero que fue abandonado por ese jugador ahora está libre entonces yo lo tengo que reconocer entonces de repente yo ojalá y me encantaría y sé que sé que en algunos lugares es así en Sudamérica cuesta encontrar los espacios y cuesta encontrar los contextos porque el foco está puesto en la competencia cuesta encontrar los espacios para que a un chico de 12 años de 13 años se le esté hablando de estas cosas cuando tal vez en Europa sea algo normal chicos de 12 años de 13 años le das la pizarra en el entretiempo y le decís hace la charla vos y el nene de 13 años le explica a los compañeros qué es lo que está pasando en el partido ¿no? entonces me parece que no es una cuestión como bien decís vos de inteligencia intrínseca sino de los contextos a los que ha estado expuesto uno y a los que ha estado expuesto el otro y dónde ha estado el foco en el desarrollo de uno y dónde ha estado el foco en el desarrollo del otro y en ese sentido me gustaría hablar contigo del tema metodológico ¿no? porque hay muchas cosas que podemos ver de un entrenador viendo a sus equipos ¿no? viéndolos competir porque al final cuando vemos a un entrenador o vemos a un equipo lo vemos competir pero no sabemos cómo es el día a día ¿no? y yo sé que sos una persona que te has movido por todo el todo el fútbol digamos a nivel entrenador y que es una persona que siempre ha estado a la búsqueda de conocimiento ¿cómo se ha ido transformando esa perspectiva que tenés vos acerca del entrenamiento ¿no? para llegar a conformar la metodología que hoy es la que más te gusta y la que más te convence es decir tu forma de hacer las cosas ¿cómo se baja todo ese conocimiento que ha sido adquirido todo ese caudal de conocimiento que ha sido adquirido acerca del entrenamiento acerca del juego ¿cómo eso se baja al verde? ¿cómo baja la cancha un miércoles a las 8 de la mañana en un entrenamiento? ¿cómo se baja la cancha a las 9 de la mañana en un entrenamiento que ha sido adquirido a las 9 de la mañana en un entrenamiento que ha sido adquirido? nosotros buscamos a través de lo que te decía hoy de la invitación que hicimos creemos en que las capacidades condicionales deben ser trabajadas en forma inespecífica no dentro de los 90 minutos de entrenamiento colectivo pero sí a veces la fuerza y la velocidad y la resistencia deben ser trabajadas en forma inespecífica y después dentro de lo que son los 90 minutos de cada entrenamiento hemos ido desarrollando una metodología que toma la parte organizacional de la periodización táctica estamos muy de acuerdo con el pluriobjetivo y sobre todo con el circuito de cada entrenamiento con circuito de pase con rondo con reducido y después termina con un entrenamiento global 11-11 para llevar a tierra y que ellos vean el para qué y el por qué y después con el 11 contra 11 el dónde de cada uno de nosotros y a su vez del entrenamiento estructurado a mí me interesa muchísimo el tema de los espacios por el hecho de las vigilancias y los alejados tanto para las pérdidas las vigilancias como de los alejados para saber dónde están los espacios porque entre los jugadores de lo que es el espacio de intervención y ayuda mutua con respecto a los que están en espacio de cooperación es donde se encuentran las mejores ventajas posicionales del lado fuerte y lado débil entonces creo que para la parte cognitiva del jugador a mí me ha ayudado mucho y me ha facilitado el entendimiento del juego por parte del jugador entonces bajo la organización de la periodización táctica partiendo también de que los trabajos inespecíficos continúan por lo tanto una periodización táctica pura y tomando algunos aspectos de entrenamiento que nosotros tenemos entrenamientos de circuito de pase rondo rápido reducido condicionado prácticamente en todos los los entrenamientos utilizando los dos primeros días para corregir errores del partido anterior y fortalecer lo que salió bien y ya a partir del tercer día tener desglosado y entrenar el próximo partido creemos mucho en el scouting en el FODA en hacer el cotejo de fortalezas y debilidades con los rivales para identificar previamente a la planificación de la semana donde pueden estar las superioridades y donde pueden estar las ventajas para intentar ganar y mucho compromiso mucho disfrute y mucho trabajo pero sí que creemos mucho en la predominancia táctica de los entrenamientos le damos mucho lugar también a la parte emocional y mental el psicólogo deportivo con nosotros trabaja en cancha trabaja visualización concentración dominio de la ansiedad en las concentraciones la relajación progresiva y bueno reformulación de metas dinámicas el rol de su gente un montón de aspectos y creo mucho en el juego de posición como forma de entendimiento del juego para intentar ganar lo que no quiere decir no realizar transiciones rápidas lo que no quiere decir no hacer contraataques o contragolpes lo que no quiere decir no darle valor a las AVP o pelota quieta porque son todas las formas de llegar al gol y cuanto antes o donde yo identifique las debilidades de los rivales comparado con mis fortalezas es a donde voy a ir porque el objetivo último siempre o primero es ganar y bueno es una metodología un tanto ecléctica o sea tomo de cada uno lo que yo creo que es lo lo que más me interesa o lo mejor no me caso con ninguna pero sí le doy valor a la gente que se quemó las pestañas estudiando y bajando el papel aspectos que a mí me facilitaron mi planificación claro desde luego aparte no sé coincido contigo en que en que no deberíamos tener ninguna limitación que nos que nos limite no tener preconceptos prejuicios que nos limiten y estar abiertos a entender que que los métodos son contextuales ¿no? el método depende mucho de mí de mis preferencias de mis gustos y del lugar en donde yo estoy ejerciendo mi profesión en ese momento tal vez el día de mañana Capucho se vaya a trabajar a otro continente y tal vez tal vez tenga que modular o tenga que ajustar elementos de su forma de trabajar que estén acorde a ese lugar en el que uno se encuentra porque uno se encuentra con limitaciones con las que tal vez no contaba y creo que eso es un signo de capacidad y es un signo de sabiduría los organismos los organismos complejos que son rígidos y que no tienen capacidad de adaptación suelen ser los que no sobreviven sí ahí está la investigación sobre la liga la cultura del país la cultura del equipo la capacidad de adaptación del entrenador a las capacidades de los jugadores individuales y desde donde partimos para saber en qué ítem empezar para poder crecer a partir de ahí y eso requiere un diagnóstico muy profesional y muy serio y creo que va el scouting previo es clave es clave para poder optimizar tiempo porque generalmente cuando llegamos a la institución lo que falta es tiempo claro Ale no te quiero robar más tiempo te agradezco muchísimo todo lo que nos has dado de verdad te lo digo sinceramente y de corazón veo en vos mucha capacidad veo sabiduría veo un tipo que ha estado expuesto a un montón 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 de situaciones diferentes en el ámbito del fútbol lo cual creo que te ha ido curtiendo y te ha ido preparando y veo mucha curiosidad y mucha capacidad de trabajo así que te deseo lo mejor te deseo los mayores éxitos y estoy seguro de que te va a llegar pronto una nueva oportunidad de demostrar todo lo que sabes bueno un honor escuchar esas palabras Camilo un abrazo para vos para Pedro y bueno que continúen con este proyecto que lo lo más lindo que tiene es juntar a gente de fútbol y hablar de lo que nos apasiona y la verdad que que para mí ha sido realmente un placer muy grande y ojalá el fútbol nos encuentre alguna vez Camilo ojalá que sí ojalá que nos podamos juntar en persona para comer un asado tomar un café algún día te lo agradezco mucho de vuelta el haber estado acá amigos vamos dejando por acá otro episodio de Salid y Disfrutad espero que se lo hayan pasado tan bien escuchándonos en Spotify o viéndonos en YouTube como me lo he pasado yo haciéndolo así que nada nos vemos en la próxima y un fuerte abrazo para todos